¡Nuestra 21 months, todos, llenos de alegría, paz y de salud, nos acompaña todos! ¡Hasta luego, todos! Encima la vida y sin todo! Voy a seguir siendo viejo en Lee, Montal, hasta que se saque el malecón ¡Vamos! Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón ¡Piló! Hasta que se seque el malecón Te dimos agua y trajeron tequila Llegué como una y me fui como una pila Ay, qué locura esta vida mía Llegué de noche y me fui de día Que no, que no, claro que sí Me la pidió, yo se la vi Que no, que no, claro que sí Me la pidió, yo se la vi Tres, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Ay, qué locura esta vida mía ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!